Puede. O puede que no. Solo 20 pavos por toda esa leña es una estafa. Y encima tuvimos que descargarla nosotras. Con eso no hay ni para tu avena, ¿verdad, Napoleón? Así que... No ha funcionado, ¿eh? Conseguimos 20 pavos por una carreta de leña. Es un auténtico robo. Vaya. Y eso que sois tan listas, ¿verdad? Solo digo que si... ¿No podéis conseguir algo con todos vuestros talentos juntos? Caray. ¿Qué pensaríais de alguien que pueda conseguirlo completamente solo? ¿A dónde quieres ir a parar, Verónica? Vosotras tres habéis estado cortando leña todo el día. Pero no habéis conseguido la cabaña. Oye, ¿qué quieres decir? ¿Qué os parecería alguien que ha conseguido la cabaña gratis con una llamada de teléfono? ¿Tú? ¿Cómo? El gol fue la clave. ¿Le diste al señor Lomas con un palo de golf en la cabeza? Algo así. Bien hecho. Genial, Verónica. Hola. Qué amable eres. Llegas justo después del duro trabajo. Oye, te dije que tengo que trabajar en Cross County hasta que encuentren un mozo de establo. ¿Necesitan un mozo de establo en Cross County? Ya te lo dije, Stevie. ¿Y qué tal... ¡Bud! Han vuelto. ¿Has conseguido el trabajo, Bud? No. No estoy lo bastante cualificado para ser mozo de establo. ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Es verdad, Drew. Pero... He conseguido un trabajo mejor. ¿Un trabajo mejor? Cross County va a abrir un nuevo parque temático con una herrería y esas cosas. Y quieren que sea su asesor. Yo, asesor. Por fin lo he conseguido. Eso es fantástico, Bud. Drew, ¿me haces un favor? Claro, Bud. Bueno, he pensado que a lo mejor me siento un poco solo en esa caballa de Miners Creek. ¿Te importaría dejarme al viejo Piper para que me haga compañía? Por supuesto, Bud. Es todo tuyo. Si a vosotros os parece bien. Pues claro. Magnífico. A Piper le encantará. Siempre te hemos dicho que tenías mucho futuro por delante, ¿verdad, Piper? Puede que tengas 28 años, pero sigues siendo un magnífico ejemplar. De hecho, estás fuerte como... un caballo. Tú y Bud viviréis siempre felices, ¿verdad? Pero... esa es otra historia.